Me llamo Marianela González Otero. Actualmente soy becaria en el Departamento de Inteligencia Comercial de la gestora de BBVA, en concreto en el área de desarrollo de producto. Paralelamente estoy cursando el máster en gestión de carteras de AFI. Decidí aplicar para el programa de beca y prácticas en el BBVA de AFI, en primer lugar porque mi contrato anterior se estaba terminando y en segundo porque quería seguir estudiando. La carrera que he estudiado yo, finanzas y contabilidad, te da una visión muy amplia del mundo financiero y por mi parte quería explorar las distintas ramas que componen la gestión de carteras más a fondo. Y el máster que más se adaptaba a esto en mi caso era el de AFI. Teniendo en cuenta que el año 2020 no ha sido de por sí fácil en ningún aspecto y creo que para nadie, yo puedo decir que estoy muy contenta tanto con el máster como con las prácticas. En cuanto a la escuela, me parece que las clases y el esquema del máster está muy bien planteado, que a pesar de ser muy extenso en contenidos, pero corto en tiempo, llega a tocar todo con cierto grado de profundidad. Las clases, tanto presencial como online, han sido muy enriquecedoras y creo que la escuela ha hecho un buen trabajo de adaptabilidad en cuanto a la situación de pandemia y de confinamiento. En cuanto a la beca, a pesar de estar un par de meses parados debido a la pandemia, me parece que es un puesto en el que he conseguido en muy poco tiempo aprender mucho acerca de cómo se construye y lanza un nuevo fondo de inversión, qué tipos de análisis son interesantes para llevar en una gestora y saber sus puntos fuertes y débiles, entre otras cosas. Finalmente, y esto es aplicable tanto a máster como a prácticas, creo que los profesores, tutores y compañeros de trabajo, son todas personas muy dispuestas a ayudarte a que aprendas y a darte consejos si es que lo necesitas y me parece que es lo más enriquecedor de este año. El aspecto más positivo de mi paso por la escuela es, sin duda, la gente. Tanto los profesores, que están siempre disponibles a resolver cualquier duda, dar consejos o conversar acerca de cualquier inquietud que los estudiantes podamos tener acerca de nuestro desarrollo tanto profesional como personal. Como el equipo coordinador del máster, que ha hecho un esfuerzo tremendo por asegurar que la calidad no se haya visto comprometida en los momentos de pandemia en que hemos estado obligados a seguir las clases de manera online, como también los propios compañeros de máster. En general, diría que es un ambiente que te beneficia y te hace crecer como persona, el estar rodeado de tanta gente que está orientada a lo mismo que tú y de lo que se puede aprender muchísimo. El hecho de montar una cartera de inversión desde cero y saber cómo presentarla y venderla a clientes potenciales, el hablar en público y defender tus ideas, el saber describir tu filosofía de inversión es, sin duda, uno de los conocimientos más importantes que ha adquirido durante el máster. Creo que la oportunidad de realizar el máster en gestión de carteras con las becas BBVA es muy buena, sobre todo para estudiantes recién graduados de alguna carrera financiera que tengan esa inquietud del mundo de la banca de inversión pero que no tengan claro qué línea quieren seguir. La beca en BBVA, por su parte, es, como me gusta describirlo, como deberían ser unas prácticas. No tienes la sensación de ser un trabajador más que dentro de un año se va, sino que de verdad los compañeros que tienes están en todo momento más preocupados porque aprendas. Además, el trabajar en la gestora a la par que estudias el máster te da ese tándem teórico práctico que es tan necesario en la formación para que los conocimientos que saques de las clases puedas afianzarlos de una manera práctica. Definitivamente es una oportunidad que a su vez ha dado pie a más oportunidades, en el sentido de que te ayuda a orientarte hacia lo que te gusta.